Hola, bienvenidos al tema número uno, características de implementación. En el presente tema hablaremos de las características que apuntan a la implementación de ecosistemas de desarrollo tecnológico para la gestión educativa. Para la puesta en marcha de una solución tecnológica se habla de cuatro propiedades básicas deseables que se encuentran interrelacionadas. Simplicidad, resiliencia, sostenibilidad, capacidad de evolucionar. En la misma línea García Peñalbo plantea la necesidad de considerar una serie de atributos para el diseño del ecosistema de aprendizaje. Integración, interoperabilidad, evolución de los componentes, definición de la arquitectura que los soporta. Cuando planteamos el concepto de diseño en un ecosistema tecnológico de aprendizaje y de gestión educativa, nos referimos a dotarnos de las herramientas y recursos tecnológicos que nos permitan apoyar en todos los procesos vinculados a la actividad propia de un contexto educativo. El paso a este mundo digital exige una reingeniería de todos los procesos e incluso un posible replanteamiento de los objetivos. Partiendo de esta premisa, el diseño de un ecosistema de aprendizaje debe dar respuesta a una serie de estrategias que afectan el sistema educativo dentro del ámbito de sus procesos, como lo son los estratégicos, fundamentales y de apoyo. Lo anterior nos exige plantear una necesaria visión estratégica en otros nuevos ámbitos que se suman a los tres antes expuestos. Respuesta a todos los procesos implicados en un sistema educativo. Capacidad de dedicación de recursos económicos. Inversiones. Perfil de los usuarios. Competencia digital. Modelo de comunicación e interacción. Gestión del talento. Modelo tecnológico. Interacciones entre los sistemas. Capacidad de gestionar recursos TIC. Herramientas de los usuarios. Soluciones comerciales versus open source. modelo y calidad del servicio innovación. Evolución continuada y adaptación del ecosistema a nuevos requerimientos. A este punto, se debe entender que el diseño del ecosistema de aprendizaje se construye en un contexto de respuesta eficiente a un conjunto de factores para los cuales hemos desplegado diferentes estrategias. De aquí, que habrá que desplegar un sistema como una suma de subsistemas o componentes dedicados a dar respuesta a una serie de procesos con sus estrategias correspondientes. Los entornos de aprendizaje no se reducen a un único sistema o implantación, sino que cada vez más se usan servicios y herramientas. Podemos afirmar como conclusión que la estrategia del conjunto es el resultante de la suma de las diversas estrategias que han sido definidas. Ver la figura número uno. Un factor crítico para el diseño eficiente de un ecosistema es la participación de todos los agentes implicados. Profesorado, equipos directivos, responsables a nivel de gobierno, alumnos, familias y también responsables y empresas proveedoras de tecnología. Es desde la visión y el conocimiento de estos agentes que podremos plantear los escenarios de respuesta a corto plazo y la evolución de los diferentes subsistemas. El hecho de no entender los principios pedagógicos a los que tienen que apoyar las tecnologías para el aprendizaje es uno de los grandes problemas para desplegar un proceso de aprendizaje eficiente.